Estamos solicitando nuestras plazas, ¿verdad? Porque ya tenemos muchos años de estar laborando en el hospital y no se nos concede nuestro derecho. Entonces, estamos exigiendo que ya por este año ya nos brinden nuestras plazas, no solamente a los de COVID o solo a los de contrato antiguo, sino a todo el personal. ¿Alrededor de cuántas enfermeras estarían? Son más de 200 enfermeras que están aquí en la granja, que están por contrato. Queremos un compromiso que nos asegure en nuestro nombramiento, ¿verdad? Por derecho, por contrato. No podemos seguir nosotros de contrato. Somos personal viejo, somos personal importante. Lo fuimos en temporada alta de COVID y lo seguimos siendo. Tenemos derecho.